Ahí está Boyá, se movió la pelota, sale León y ruge esa pasión que lleva en el corazón Manco Atlántico, la máxima patrocinadora del Rey de Campas, inició el partido de vuelta de la final en el estadio de la... Olimpia ha perdido un poquito de fluidez en la circulación del balón. Viene atacando ahora Potros, pelota en dirección de Ausmendi, viene subiendo el conjunto lanchano, aparece Altamirano, el centro de Altamirano, cabezazo, gol, 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 gol. Gol de Lomancho, gol de Lomancho, gol de Lomancho, gol de Lomancho, gol de Lomancho. Agustín Ausmendi, sí señor. Olancho 1, Olimpia 0, de cabeza la interesa Ausmendi. Y se pone a ganar el Olancho en la gran final en el estadio Celato 3. Olancho 1, Olimpia 0. Gol Banco Atlántida, máximo patrocinador de esa pasión que llevas en el corazón. Salvador. Sí, adelante. Tres minutos más. Qué definición, qué definición de Ausmendi. El segundo gol de Lomancho. Exacto, eso iba a decir. Lo comentamos hoy en la mesa redonda. Esto es en Lomancho, en Juticalpa. En Juticalpa, está la gente en Juticalpa viendo el partido y está explotando de emoción con ese gol de Ausmendi. En el partido pasado fue Cárcamo, que le mandó el centro en el final. Y ahora es Cristian Altamirno que lo esperó para darle justo el pase. Y el cabezazo es impecable. Esta mañana en la mesa redonda platicábamos sobre ese gol. Nadie lo esperaba. Jan Maciel, aquí está la descarga por parte de los Berengues con el Toro Binguché. El Toro la manda para José Mario. La marca de Óscar Almendárez, aquí va a centrar. Centro que viene, balón al área. Cabezazo, gol, 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 gol de Arboleda. La Torre Colombiana, Jutical Boleda con la cabeza. ¿Cómo lo sabe hacer? ¿Cómo debía responder? ¿Cómo debe ser un centro delantero? ¡Y está el pum, 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 pum de la Torre Colombiana! Gol, Banco Atlántida, máximo patrocinador de esa pasión que llevas en el corazón. La mandó a guardar la Torre Colombiana. Justin Arboleda, los 19 de la segunda parte. El salto de Justin con una técnica y un encuentro, el golpeo a la pelota. En el palo lejano, porque el salto de él va un poquito cayendo hacia atrás, pero tiene la fuerza todavía para golpear la pelota. Y sabiendo que cuando la pelota viene del sentido opuesto, del lado izquierdo, el recorrido del portero es sobre su izquierda y regresa. Hay varios candidatos. Siete minutos para terminar el Olimpia al ataque, el Olimpia al ataque. Ahí viene Pinto. Atención al centro, en el área. ¡Cabeza, goles, 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 goles del Olimpia, goles del Olimpia, goles del Olimpia! ¡Caspina Arboleda! ¡Sí, señor! ¡El gol del título! ¡De cabeza, goles del Olimpia, goles del Olimpia! ¡Olimpia 2, Olimpia 1! ¡Gol Banco Atlántida! ¡Máximo patrocinador de esa pasión que llevás en el corazón! Bueno, ha sido brutal el salto. Quisiera verlo de nuevo porque ha parecido... Bueno, le inicia la jugada, la descarga sobre Pinto. Pinto hace un intento contra dos, que usted le apoyo. Sánchez al centro. Salta antes, gana el espacio aéreo y conecta con fuerza. Y es más alto. No, es 1.90 distante. Atención, tiene la pelota en este momento. Mendoza la juega para Ausmendi. Deriva por derecha, peligro de gol. Viene el centro. ¡Gol de Lomancho, gol de Lomancho! ¡Gol de Cachita, gol de Cachita! ¡Gol de Cachita, gol de Cachita, gol de Cachita, gol de Cachita! ¡Empato de Lomancho! ¡Kenry Cachita-Gómez! ¡De cabeza la metió! ¡Empató el Olancho! ¡Olancho 2! ¡Olimpia 2! ¡En la final del canesura! ¡En la final del fútbol hondureño! en un contragolpe vertiginoso Cachita, Cachita, Cachita Gómez bueno llega bastante pleno lo de Almendares y el centro es preciso la descomposición de la estructura defensiva del Olimpia el patón queda totalmente fuera y me llama la atención como he llegado con demasiada soledad en marca Almendares pero que final cuando parecía que estaba muerto Antiga también te da tiempo extra para ahorrar tu decimocuarto y ganarte una casa de 2 millones Kevin López el gol del Olimpia el gol del Olimpia Kevin López Kevin López sí se llama apareció Kevin López y empujó a la pelota hacia el fondo de la valla Kevin López Kevin López Kevin López Olimpia 3 un ancho 2 en la final del campeonato gol Banco Atlántida máximo patrocinador de esa pasión que llevas en el corazón bueno varias cosas primero lo de Arboleda porque es partícipe en las 3 anotaciones y esto es lo que representa para Kevin el reencuentro la reconciliación con un momento crítico porque lo debe estar pasando bastante mal después del gol que falla pero se lo encuentra y le puede estar dando el título a la Olimpia a falta de 4 minutos adelante Isabel último cambio de Olimpia venganza de una tampa se va José Mario Pinto ahí está la celebración de Kevin López con la afición y para la familia también Orlando el beso y el saludo con la familia gracias Isabel porque